Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com. Y en esta oportunidad nos acompaña el economista y profesor universitario Rodrigo Cabezas, también quien fuese exministro del presidente Chávez, exministro de finanzas, a quien le agradecemos Bueno, vamos a estar aquí en lapatilla y siéntese cómodo y gracias por aceptar nuestra invitación. Profesor, la economía es su materia. Estamos viendo una situación que está pasando a nivel bancario. Estamos viendo un encaje legal. Estamos viendo una falta de compensación. Quisiera saber, bajo su análisis, qué está ocurriendo en materia financiera en las entidades bancarias. Bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad de dialogar, de conversar, como debe ser entre gente civilizada y mucho más entre venezolanos. Obligados estamos. Bueno, fíjate, lo que está pasando en el sistema financiero no es sino una consecuencia general del deterioro de la economía venezolana, particularmente en lo que corresponde a su periodo de recesión, inflación e hiperinflación de estos por lo menos cinco años. Y por supuesto, como la crisis es sistémica, es global, ya en este momento en que tú y yo hablamos, no hay un espacio de la economía que no esté impactada por la devastadora recesión y por la hiperinflación que destruye salario, que destruye inversión, que destruye gasto público. Y por tanto, toca también al sistema bancario. Entonces, lo que sabemos, porque hay números que no aparecen, pero lo que sabemos con sentido objetivo es que tenemos un sistema bancario con una reducción sustantiva, significativa del aporte al crédito. Eso se ve en términos de PIB. El crédito bancario cuatro años atrás estaba por el orden del 54% del PIB. Eso hoy puede estar aproximadamente 17, 18% del PIB. Pero al mismo tiempo, cuando tú observas el crédito bancario, observas que casi el 70% del crédito bancario, lo que dan, lo que exiguamente están prestando es para alimentar el consumo. Es decir, un 70% para alimentar el consumo cuando eso debería ser, como fue años atrás, un 17, un 15%. De manera que no hay inversión relativa o crédito relativo a la producción, a la industria, a la agricultura. Y finalmente ellos están actuando, digamos, el sistema bancario, por el absurdo del encaje legal a 100% que decidieron, reduciendo costos significativamente. Se han cerrado más de 130 oficinas bancarias en Venezuela. Los espacios para sacar dinero han sido reducidos solamente a las oficinas principales. Todo un deterioro en general del sistema bancario. De manera que están en este momento en una etapa de reducción de costos a toda costa. Profesor, me preocupa el tema escuchada en estos días que las compañías Visa y Mastercam podrían irse de Venezuela. ¿Tiene algo que ver esto con ese proceso económico? ¿Tiene algo que ver con las sanciones que tiene el Banco Central de Venezuela, el gobierno nacional? ¿Qué nos puede informar? No, bueno, el sistema financiero mundial que tiene esta posibilidad de las tarjetas de créditos internacionales y que tienen también posibilidad de funcionar internamente, se corresponden más con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, está establecido cláusula que si un país está fuera del Fondo Monetario Internacional no tiene la posibilidad de acceder a este tipo de servicio. Si ocurriera esto, que yo digo, adelanto, debería evitarse, debe evitarse, porque esto no es sino un empobrecimiento mayor de nuestra economía y un aislamiento sustantivo del sistema global financiero, cosa que es un disparate y un absurdo. Que debería evitarse, perdón. Debería evitarse el que seamos excluidos del sistema de tarjetas de créditos de este lado del hemisferio. Creo que se correspondería con las sanciones que en este momento están adelantando particularmente los Estados Unidos y Norteamérica. Deberíamos evitar un hecho como este y le corresponde tanto al gobierno. Yo que hoy estoy, digamos, en el campo opositor, diría que no sentiría ningún tipo de satisfacción que eso ocurriera. Pero se corresponde más con un hecho político que con un hecho económico, ciertamente. ¿Hacia dónde vamos, profesor? Bueno, en varios planos, ¿no? ¿En materia económica? ¿Hacia dónde vamos? No, en materia económica es desalentador lo que está pasando y el corto y mediano plazo no se ve bien. No se ve bien porque todo indica que, a ver, uno, la recesión económica, que no es sino producir cada vez menos. Hemos entrado al sexto año consecutivo de reducción de la actividad económica. Y aquí está apareciendo un fenómeno que normalmente no está con las recesiones, las que hemos estudiado, las que estudiamos los economistas en el mundo, las recesiones que se han presentado, que es una destrucción del acervo de capital de la república. Porque usted puede tener una industria, me explico, usted puede tener una industria que produzca este año menos que el año pasado y el año que viene va a producir menos que este año. Esa es la recesión. Pero está ocurriendo que además de eso hay industrias que están siendo abandonadas, hay infraestructura que está siendo abandonada, hay galpones industriales que están siendo abandonados, hay carreteras que están siendo destruidas. Es decir, hay un acervo de capital deteriorándose y eso es muy delicado. Y luego tienes el tema hiperinflacionario, la hiperinflación a la que entramos en final, en el último trimestre del 2017. Nada indica, nada, nada. Desde el punto de vista estrictamente económico y reitero, Daniel, yo no me alegro. No me alegro porque soy un venezolano consumidor como cualquiera, clase media como cualquiera, profesor universitario. La hiperinflación va a continuar porque los que están en el gobierno no saben qué hacer, lo han demostrado en estos últimos dos años de hiperinflación. Y requerido un programa antihiperinflacionario, habría que quitar prelantemente el bloqueo económico financiero. De lo contrario, será imposible que no tengamos este segundo año de hiperinflación que destruye salario real, que crea desnutrición por una caída de consumo gigantesca. Es decir, en el corto plazo, la economía, a ver cómo lo digo, en el corto plazo la economía reclama un cambio político, un nuevo gobierno de unidad nacional de transición, como sea, que permita desbloquear la economía del área financiera internacional, que permita una recuperación de los valores financieros más importantes como reservas internacionales, nuestra industria petrolera, y de esa manera poder tener un programa de cristalización y una batalla contra la hiperinflación. Profesor, varias preguntas. Vamos a un colapso económico, pudiésemos ir a un corralito. ¿Cómo se explica que Venezuela no esté dolarizada, pero la gente en la calle ya se está manejando a nivel del dólar? Y ahora hablan de un levantamiento, dice que levantamiento del control cambiado sin unas reglas claras. ¿Qué clase de economía es esa si eso tiene una explicación? Bueno, en primer lugar, no es que vamos. Estamos en el colapso económico. Hay un cracks económico en Venezuela. Haber perdido, dos hechos o tres hechos, haber perdido casi dos tercios de la economía en seis años. Si una economía de 320 mil millones de dólares, que fue la del último año del presidente Chávez en el 2012. Así la dejó. Ese es el indicador del Banco Central, del ACPAD, del FMI. 320, 330 mil millones de dólares. Ese era el tamaño de nuestra capacidad productiva. Y ver reducido a eso a 120 mil millones de dólares, que es el actual tamaño de la economía. Eso es un cracks económico increíble para un país petrolero como nosotros. Segundo, haber entrado en hiperinflación y no estar haciendo nada para salir de ella es dramático socialmente. Ha traído desnutrición, hambre, pobreza. Y en tercer lugar, algo inaudito, impensable. Nadie lo podía pensar cuatro años atrás que desde la industria petrolera entrara en la barrera en que entró para destruirse operacionalmente y producir de tres millones de barriles diarios de petróleo a producir 700 mil barriles y con tendencia a la caída. De manera que estamos en un colapso dramático. Por eso afirmé que es urgente un cambio político para poder atender este tema económico. ¿Cómo explica la dolarización en la calle? Ya la gente pagándose y pagando en divisas cuando no está dolarizamos. ¿Qué maneja usted sobre el presunto o disto control cambiario? Bueno, el tema de la dolarización, no hay realmente una dolarización en la economía venezolana. Hay un marcador de precio que lo está dando el mercado paralelo. Pero ocurre que el gobierno decidió, recuerde que decidieron hacer una nueva reconversión monetaria y la hicieron sin efectivo. Cuando tú haces eso, que es un absurdo, yo era ministro de finanzas hace 11 años e hicimos junto con Banco Central la primera reconversión monetaria, el cambio del cono monetario. Y nos garantizamos que las 17 mil millones de piezas monetarias, de billetes, estuvieran en Venezuela en el mes de octubre del año 2007. Que iban a implementarse el primero de enero del año 2008. Eso es lo correcto, era lo responsable. Entonces hacer una operación de esta magnitud, cambiar el cono monetario y que no tenga los billetes, pues por supuesto el billete pasó a ser una mercancía por sí mismo. Entonces tú ves cómo se compran los billetes, el de 500, el de 200. Esto es una anomalía terrible que conduce a que si tienes un dólar lo uses, si tienes 5 dólares lo uses para poder entonces también comprar o adquirir algún tipo de bien. Y la última pregunta es vital, importante, en este tiempo que corre sobre la decisión aparentemente de suspender el control de cambio. Lo que se ha hecho, lo que está en la Gaceta no resuelve el tema central que es cómo el flujo de divisas sirve para que la economía crezca. Si el flujo de divisas sigue distorsionado generando hiperinflación o yéndose a la corrupción, no tiene sentido para la nación. Está roto el sistema de circulación monetaria de la renta petrolera. Tú no puedes crear un sistema, un mercado cambiario supuestamente libre sin que las divisas o el flujo importante de divisas que es el petrolero no esté en ese mercado. De manera que eso no contribuiría a recomponer, por ejemplo, la adecuación dinámica que debe haber entre gasto fiscal, gasto público e importaciones, que es un deterioro que tenemos en los últimos seis años. En definitiva, lo que quiero decir es que no solo es que llega tardíamente, sino que tiene que estar acompañada de otro cuerpo de medidas sustantivas a la economía nacional. Un programa de estabilización es vital para que tú tengas un mercado cambiario libre. Esto es que tú puedas tener un nivel adecuado de reservas de la República, de reservas internacionales que permita tener el anclaje cambiario a una cesta de monedas o a las divisas más fuertes y no al petro, por ejemplo, que es un chiste. No mal que no me has preguntado eso porque ese es un chiste, ¿verdad? Lo del petro. Un anclaje cambiario serio de un gabinete económico, de un banco central, tiene que hacerse a una cesta de monedas o a la divisa dólar o a la divisa euro, la que usted quiera y, por supuesto, requiere que el nivel adecuado de reservas internacionales tenga que levantarse. Y para levantarse en este momento, en el corto plazo, pensando solo en el 2019, usted tiene que ir al mercado financiero internacional, tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, tiene que ir a la banca multilateral, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Allá hay espacios para que tengamos un flujo que bien administrado, con decencia, con honestidad, se pueda iniciar los procesos de recuperación de la economía. Hay que tener confianza. Me pregunta si es posible la recuperación económica de Venezuela, mi respuesta es absolutamente positiva y optimista. Sí, esta economía tiene posibilidades de recuperarse, pero requerirá de un gobierno creíble y de un gabinete conformado, un gabinete económico conformado por especialistas, por economistas, por gente que conozca el tema financiero y que coloque a la nación, al interés de la nación adelante y no los intereses personales. Profesor, me voy un tema a lo político. Usted conoció el monstruo, y me disculpa el coloquialismo que voy a utilizar. Usted conoció el monstruo por dentro. Esto realmente era lo que quería el presidente Chávez, o en qué momento se distorsionó esto. ¿Y por qué maduró? ¿Por qué una otra persona, quizás con una intelectualidad mucho más avanzada o mucho más significativa? Bueno, mira, yo formo parte de un grupo de hombres y de mujeres de esta nación de cuya raíz es el ideal socialista democrático. Yo milité en el movimiento del socialismo junto con Teodoro, Pompeyo, Freddy Muñoz, Luis Somer, y ahí venimos, es decir, de una militancia juvenil en la izquierda. El sueño de igualdad, de justicia, pero en libertad. Con una profunda crítica a lo que había pasado en la Unión Soviética, estalinista, es decir, un modelo absolutamente criminal. Y nos planteamos la posibilidad de que pudiéramos tener ese tipo de sociedad. Por eso acompañamos al presidente Hugo Chávez. No podría yo decir que no nos equivocamos. Es posible que nos hayamos equivocado. Pero los que hoy somos disidentes, que tuvimos una ruptura intelectual con esto, con este tiempo absurdo, gente como Héctor Navarro, gente como Anerisa Osorio, Oli Millán, Gustavo Márquez, Víctor Álvarez, la negra Antonia Muñoz, Rodrigo Cabezas, que estuvimos allí. Tenemos una virtud, yo lo digo con fuerza. Pudimos habernos equivocado, pero no robamos. No le metimos la mano al tesoro público. Seguimos viviendo donde vivíamos. Seguimos haciendo el trabajo del que aprendimos en nuestras universidades. Yo vivo, es de mi Universidad de Zulia. Trabajo en mi Universidad de Zulia con orgullo. Por tanto, formamos parte de un proyecto que se distorsionó totalmente. Que se convirtió en una autocracia, que limita las libertades y que al que es disidente lo atropella, lo persigue. Y lo hemos vivido adicionalmente nosotros mismos. Y nosotros queremos un gobierno que no persiga a nadie, que no atropelle a nadie por sus ideas, por sus ideas políticas. Que no encarcele diputados porque piensan de manera distinta. Que no encarcele oficiales retirados, como el caso de Miguel Rodríguez Torres, porque piensen distinto, quitándole las libertades. Y fundamentalmente que ese dogmatismo que domina, que coloca el centro de las decisiones nacionales en espacios distintos a la verdad, a la realidad. ¿Y qué es la realidad? Que un pueblo pide alimentos, que un pueblo pide vestidos, que un pueblo pide educación, salud, que se ha deteriorado. Y cuando ese pueblo protesta, entonces no hay sino que perseguirlo en definitiva. Claro que hubo una ruptura. Y claro que ese no era el legado. Había preocupación, en Chávez, por el crecimiento económico. Había preocupación por la protección social, por la política social. Y se habló de las misiones con el objetivo de cerrar la brecha de las desigualdades y de la pobreza. Por supuesto, tendríamos que hacer otro programa para hablar de las omisiones que cometimos. No habernos planteado la industrialización distinta al petróleo de Venezuela. No haber ahorrado, por ejemplo, haber restablecido el Fondo de Estabilización Macroeconómica para ahorrar en el momento en que tuvimos 2004 al 2012 un incremento importante en los precios del petróleo. Pero forma parte de una autocrítica eventualmente de las omisiones. Pero lo que nunca podríamos acompañar es que se establezca un cercenamiento de la libertad. Y eso es lo que nos tiene hoy luchando para restablecer el Estado de Derecho y para decirle a las generaciones que vienen, que es posible construir un mejor país. Claro que nos merecemos un mejor país y que los 800 mil profesionales y técnicos que se han ido regresen a ayudar a construir un país mucho más justo, mucho más decente y profundamente democrático. ¿Se reúne el chavismo disidente? ¿Qué piensa el chavismo disidente? Sí, nos reunimos. En general, nos une el que la salida tiene que ser democrática. Ninguno de nosotros está atrás de bayonetas, de actos de golpes de Estado. Cero violencia. No, no. Hay algunos que vemos que convocan a la violencia. No, no queremos la violencia. La violencia que asesina, la violencia que destruye, la violencia que mete miedo, la violencia que aterroriza, la violencia que es destruir al adversario. Pensar, ¿eh? No. Yo pienso que en una vida democrática el PSV debe seguir y que luche. Ahora, que luche sin PDVSA, sin las gobernaciones, sin las alcaldías, sin las corporaciones, sin los ministerios, ¿eh? Con sus liderazgos. Muy bien, que exista. Sin peculado. Sin peculado. Muy bien. Entonces, digo, en definitiva, nos reunimos, conversamos, postulamos salida democrática. Al comienzo de este año, varios de los ministros, nueve de los ex ministros del presidente Chávez. Yo suscribí esa propuesta. Propusimos el que, de acuerdo a la constitución, consultáramos al pueblo para que en un referéndum consultivo que está establecido en la constitución, hiciéramos una sola pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo o están los venezolanos de acuerdo en que se relegitimen los poderes públicos o una nueva elección presidencial? ¿Sí o no? Y que sea el pueblo el que decida quién tiene la mayoría en este sentido. Bueno, esa era una propuesta democrática, no fue viable, pero bueno, en todo caso, en el marco de la democracia. Pero eso está claro, en el marco de la constitución, y perdón que lo interrumpa, eso está tácito, porque hay unos periodos, y hay unos periodos que ya están vencidos, el CN está vencido, el TCJ está vencido, se nombró un fiscal a través de una constituyente que no, que su función es legislar para hacer una nueva carta magna y sin embargo no lo hacen. Entonces, ¿cómo salir de este atolladero? Usted lo dijo, estamos en un crack económico, vamos a un colapso económico, estamos. Pero es que sin economía, sin el dinero, ¿cómo la gente come? ¿Cómo la gente se viste? ¿Cómo la gente sale inclusive a trabajar? Bueno, por eso es que el punto de partida para nosotros es que se requiere un cambio político. Nosotros estamos, no digo así, sentimos que formamos parte de la inmensa mayoría de ese 80% que quiere un cambio político. El gobierno se equivoca cuando cree que la confrontación es entre un gobierno y unos opositores y unos partidos de la oposición, el G2, el G4. No, hoy, en este momento, la confrontación es de un gobierno totalmente aislado contra una nación. Es el 80, 83% de la nación que reclama un cambio político. Que no se equivoquen porque no está expresado en violencia y no debe expresarse en violencia. Por eso es que una alternativa de que consultemos al pueblo es estupendo porque eso es lo democrático, que no decidan las élites políticas, económicas, militares por nosotros. Yo quiero decidir si esto debe continuar o no. Por supuesto, el gobierno dice que su elección del 20 de mayo es legítima. La nación dice que no. Bueno, consultemos a la nación en unas elecciones libres, democráticas. Pero bien, en todo caso, es una complejidad que se definirá en el tiempo, pero yo creo que el desenlace para Venezuela debe ser profundamente democrático. A mí no me gusta. Como venezolano, como universitario, como padre de familia, como patriota, que esto se esté decidiendo de una reunión en Finlandia, entre Rusia, China y Estados Unidos. Es un trastoque a la soberanía. No lo acepto. Debe definirse aquí y debe definirse democráticamente y debe permitírsele a la gente, al pueblo de Venezuela, votar. Que no voten 3 y 4 millones en elecciones tramposas, sino que voten 14, 15 millones de venezolanos. Que estemos votando hasta las 11 de la noche y que lo que allí decide el pueblo sea sagrado cumplimiento. Yo aspiro que en el corto plazo tengamos una solución civilizada, pacífica, radicalmente democrática y que con un cambio político democrático, los que tengan la responsabilidad de conducir a la república nos puedan llevar en el corto plazo, en el mediano plazo, de nuevo a la recuperación económica y a la prosperidad y a la calidad de vida que perdimos. Profesor, estamos pasados de tiempo, pero no quisiera despedir este espacio sin hacerle 3 preguntas breves. 1. ¿Qué sabe de nuestras reservas y de nuestro oro? Esa serían 2. Y la tercera pregunta, ¿cómo está el Estado Zulia? Bueno, mira, sobre las reservas internacionales hay una gran opacidad. Normalmente un banco central de Venezuela rinde cuentas y dice, ¿dónde están las reservas internacionales? ¿Cuánto tiene en efectivo en divisas, euros, dólares? ¿Cuánto tiene en oro? Hay informaciones que van y vienen. No tengo certificación de ninguna de ellas. Solo podría decir que de acuerdo al dato objetivo es que nuestro nivel de reservas internacionales están desplomadas, en torno a 7.500 millones de dólares. Y eso, por supuesto, para un programa de recuperación económica no sirve. Requerimos recuperarla. ¿Qué han hecho con el oro? Bueno, en algún momento tendrá que saberse, porque ese es un oro clasificado internacionalmente. Y se sabrá a quién se le vendió, a no se le vendió, y a qué se destinaron los recursos correspondientes. Sobre el tema del Zulia, tú me haces esa pregunta inmediatamente, créeme, créeme, Daniel, que viene a mi mente, mi nieta de cinco años, que se llama Miranda. Yo he visto a mi nieta a las 10, 11 de la noche llorar, porque no hay luz, porque hay un calor inmenso. Lo que nos está pasando en Maracaibo y en el Zulia trastocó nuestra vida. La vida de los Zulianos está trastocada por esta irresponsabilidad de no haber realizado las inversiones correspondientes, de haber engañado al Zulia, porque hablaron de las tres termoeléctricas y al final ninguna está dando ni un kilovatio de electricidad. Entonces, un racionamiento de 12 horas de luz, 12 horas sin luz, no nos deja dormir bien, no nos deja trabajar bien, no tenemos el Internet, y casi estamos a nivel del... Yo he pensado, he dicho, mira, yo creo que así vivían en el medioevo. Vivían sin electricidad, vivían sin agua potable, vivían sin los servicios básicos, pero ellos se acostumbraron, porque fueron 200, 300 años. Nosotros no tenemos derecho a perder tal nivel de calidad de vida. Pero poniéndome positivo, se le tiene que reclamar al Ejecutivo que atienda este drama que se está viviendo en el Zulia, que está impactando sobre todo a los más débiles, a los ancianos, a los enfermos y a los niños. E incluso, trastocando la actividad económica, tiene un impacto sobre la actividad comercial e industrial devastadora lo que está ocurriendo. Tú vas a Maracaibo y encontrarás que cerca, no especulo, cerca del 40% del comercio cerró. No, parece una ciudad devastada, en silencio, y complejizada con esta situación de perder un elemento estratégico como es la electricidad. Necesitamos un apoyo. Unos compañeros parlamentarios decían que vamos a solicitar una declaración de lesa humanidad con el Zulia. Yo la acompaño porque la estamos viviendo. Ojalá se pueda recuperar pronto el sistema eléctrico, pero también lo vinculo al tema del cambio político para que las inversiones necesarias, y que las transnacionales que saben de eso y que venían trabajando con Venezuela 60 años atrás, puedan volver a trabajar con nosotros y podamos tener entonces una cosa tan elemental como es la luz, la electricidad, para poder refrigerar nuestros alimentos. En fin, fíjate tú que ya no se refrigera la carne, cuando se compra el pollo, se compra carne o algo así inmediatamente para comérsela, porque si no se echa a perder, no hay posibilidad de producir hielo, el agua se toma más o menos caliente. Es una cosa de verdad increíble lo que estamos viviendo, y no nos lo merecemos. Muchísimas gracias, Rodrigo Cabezas, profesor universitario, ex ministro de finanzas del presidente Chávez, por haber aceptado nuestra invitación, por habernos acompañado en las patillas. ¿Se sintió coaccionado? ¿Se sintió ofendido? No, no, no. ¿Va a volver a venir otra vez a las patillas? Sí, cómo no. Yo creo que es un ejemplo de que podemos convivir independientemente de que pensemos distinto, de que podamos los iguales conversar. Más que igualdad que si da, profesor. Sí, sí. Yo creo que es más en la equidad. Solo a los que no debe haber impunidad, eso sí, Daniel, con los corruptos, con los que robaron el erario público, del enduro, duro. Las sanciones a esas personas internacionales, sí, y que respondan algún día, porque viven de una manera cuando sus ingresos nunca les permitirían vivir como viven. Que Dios y la patria nos premie y si no, que nos demande. Muchísimas gracias, profesor Rodrigo Cabeza, por estar con nosotros. Trabajamos para ustedes en la cámara, en la edición y montaje, Eduardo Ríos, y quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Polina. Será que una próxima oportunidad? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.